Es la presentación de la coordinación. No pienso leeros esto, así que tranquilos, no vais a poder cenar hoy. Y lo que sí os quería comentar brevemente era un poco el proceso en el que nos metimos para hacer la memoria. Yo como sabéis los más antiguos pues había coordinado ya la memoria de los 10 años, que es esta, y cuando llegó la de los 20, pues primero dije que no, pero como soy muy fácil y cuando me lo piden los amigos soy demasiado fácil, pues al final dije que sí. Y dije que sí con la lista de una serie de socios que me pasó la directiva para que colaboraran conmigo, como todos, absolutamente todos sois estupendos y hacéis muy bien en las cosas, pues sin dudar me puse a ello. Quería darle un tinte distinto a un libro que presenta la misma portada porque es un símbolo de nosotros, es nuestro puente, es un dibujo de Jim Morano y es una fotografía de poderoso. Nos pareció que eso debía permanecer, pero sí cambiamos los 10 años por los 20 años y los 20 años sobre el título en un río de encuentros lo elegí porque no pensaba en pensar literario ni poético, sino porque es una deuda con el río. Con el río como cauce de comunicación con los límites geográficos que están marcados por una historia común, una historia que ya desde la Alta Edad Media abarcaba las tierras del arreo, del agüello, del arneo en aquellos documentos y a la que puso en algún momento un colofón importante la mancomunidad del Valle del Nalón, más o menos fortuna después, pero ahí estaba, era un proyecto precioso, había que crear sinergias, que hacer un valle que cooperara y bueno, como digo en el artículo hoy de la Nueva España, los lazos de amistad y familiaridad en la cuenca del Nalón están por encima de muchas divisiones. y lo de un río de encuentros, lo de encuentros pues estaba clarísimo, el encuentro personal como forma de relación y convivencia es para nosotros creo que fundamental, utilizamos es cierto las redes sociales, tenemos un blog que nos sirve para comunicarnos, pero nada de ello hace tan agradable cualquier acto como estar cara a cara con los amigos, sobre los capítulos son creo los que cuadran a lo que hicimos en estos 20 años, conocimos paisajes sublimes y terribles también, nos preocupamos o quisimos hablar algo sobre nuestro entorno rural, ese que dice Jaime Izquierdo que hay que cuidar porque el abandono está provocando tristeza y pobreza, que es peor aún, quisimos saber cosas sobre ciencia y tecnología y hemos traído a personas que estaban haciendo investigaciones que no entendíamos y que nos las hicieron entender desde el estudio del ADN hasta la robótica, la energía nuclear por ejemplo, hablamos, o trajimos a conferenciantes ilustres próximos y lejanos de economía, de política, de sanidad, de educación la poesía y la literatura forman parte de la esencia humana y por lo tanto también de la cáuce apostamos por las nuevas tecnologías y por las redes sociales, como decía, pero siempre como un apoyo, nunca como una exclusividad somos fotógrafos, todos, ya lo vemos, cantamos, bailamos, nos reimos juntos, aprendemos a hablar en público menos yo que no vi en ese curso y hasta tenemos una casa propia que es esta, o sea que más imposible los socios invitados son responsables de lo que escribieron, la petición fue la misma a cada uno en su materia los socios responsables que son los que escriben en la parte blanca del libro cada uno en su materia es responsable de lo que escribió, les pedí lo mismo a todos y cada uno escribió lo que quiso, como buenos miembros de cauce un tanto anárquicos cosa que está muy bien, salió bastante bien, también estupendo debéis leerlo, no es un ruego, es una obligación, una obligación como asociados que leáis a vuestros compañeros porque son los representantes de todos nosotros en la memoria las citas literarias, la apertura de cada capítulo son un viejo recurso editorial dos de los colaboradores las pusieron por sí mismos y yo me aventuré a poner en el resto algo que pudiera significar o que pudiera decir qué iba después, si acerté, perfecto, si no acerté al menos a lo mejor os entierais y leéis un poco al autor de la cita se recogen 11 capítulos incluyendo la presentación del presidente la cultura y el conocimiento y el placer la historia como vida, como memoria y como maestra de la vida en los 20 años que no son nada los paisajes terribles y sublimes que nos enseñaron el territorio que está sujeto a la codicia humana pero que nos da mucho, nos lo da todo la necesidad de transformar el presente conociendo la realidad que nos rodea la buena letra para resarcirnos de la memoria que a veces nos apuñala como un hierro cuando es ya muy vieja nos miramos en el instante que fija la fotografía queremos aprender y para aprender lo primero que hay que hacer es hacer las cosas por eso convocamos talleres encendemos la llama del conocimiento científico del que a veces apenas tenemos idea y contra la melancolía practicamos la risa en este caso la colaboración de la risa empezó hasta riéndose de esta coordinadora y del presidente de esta asociación y reverentes ellos como son hay muchas fotos, algunas de invitados la mayoría en color y en las páginas centrales son de grupo el resto de la memoria son los apéndices yo quiero deciros que en los apéndices evidentemente hay errores porque 502 actividades no se resumen en poco tiempo pero ahí quedan descritas desde el 24 de febrero de 1996 hasta el 25 de junio del 2016 en las primeras recogidas en la memoria de 10 años hemos completado datos, correcido errores eran míos, o sea, los correcimos aunque quedarán evidentemente otros de cada uno de los participantes hemos querido decir algo no nos pudimos decir más porque nos conocíamos mejor y de otros menos, pero de casi todos hay algo más eso nos llevó mucho tiempo os participo que como valor añadido al apéndice están las notas al pie porque los pies son importantes nos permiten mantenernos ahí arriba liberar las manos y sanear la cabeza luego en las notas al pie vais a encontrar referencias a los amigos que son, a algunos de los participantes cuando se construyó un teatro en Albreo cuando se murieron unos mineros en otro sitio hay algunas notas que realmente suponen un repaso a la historia de estos 20 años una costumbre que sí quiero respetar y que voy a terminar ya con ella es dejar constancia de los agradecimientos no son los míos sino los de Cauce naturalmente a los socios que colaboraron si os dais cuenta no digo ningún nombre estáis todos en el índice y estáis todos en vuestros capítulos y todos vuestros compañeros a todos los socios colaboradores porque todos muy buenos todos muy puntuales salvo alguna excepción pero también todos muy seguidores de lo que se os decía estoy perdiendo de la respuesta a los fotógrafos que usamos y a los que no usamos pero que ya vemos que están en el blog luego todos estamos ahí retratados al impresor al que quise hacerle llegar un colofón y llegó tarde porque me pareció muy importante ir a ver la imprenta me parece importante que estén luchando por sacar adelante un montón de puestos de trabajo y yo le decía que pena que no hayamos podido llegar a decir que se imprimió la memoria de 20 años en un río de encuentros el día 22 de septiembre cuando entraba el otoño de mil colores en este valle del Nalón tan hermoso a quienes nos ayudan económicamente en este libro y en los actos queda constancia impresa en el libro por aquí y en la solapa queda constancia impresa para que nunca olviden que les agradecemos muchísimo alcalde a España les agradecemos muchísimo la colaboración veis que he obviado hasta ahora a decir nombres propios lo mismo hice en el artículo creo que el colectivo está por encima de eso tengo que citar al menos en este caso y para este libro a uno a Joaquín Mera que no sé dónde está a Joaquín Mera siempre al otro lado del teléfono amable, bueno, sentidor, eficaz colaborador, imprescindible fue un placer trabajar con él merece una recompensa un aplauso y no sólo moral ¿vale? y ahora ya os pido que cuando tengáis el libro hoy no busquéis errores mañana sí mañana ponéis los posts y los errores hoy no porque ahora toca la buena letra en la que es maestro el maestro Anto Diego Amonero Anto Diego Amonero pero es un ángel ¿almatorio?